Hola, ¿cómo les va? Gusto en saludarlos. Acá estamos en el Mundo UPCN, con todo el quehacer de nuestros compañeros a través de este vasto territorio bonaerense que nos incluye naturalmente. Gracias por estar allí, gracias por tu participación. Como siempre, la mañana, la tarde, la noche, 24 horas, permanentemente junto a ustedes. Estoy con el lector de nuestras emisiones, Alberto Yuri. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Bien? ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo grande a la gente, por supuesto, que nos está viendo a través de UPCN TV y nos está escuchando por la radio de la ciudad de La Plata, la 104.3. Es una oportunidad muy auspiciosa esta. Estamos usando la tecnología de la fase 3 de este equipamiento para compartir con vos visualmente, por supuesto, lo que te estamos entregando por la pantalla, que es nuestra inserción en lo que es hoy, a través de los medios informáticos, la frontera, tener como frontera el mundo, Carlos. Y por eso, porque sabemos que nos ven desde todos lados, nuestro esmero en tratar de, día a día, mejorar la calidad de la pantalla. Y hoy, con esta tecnología, en este estudio tecno, donde te damos lo mejor en lo que hace estética y definición de pantalla. Ha sido un día muy importante, hoy está siendo un día muy importante. Tenemos en línea un colega también. Un amigo. Y te cuento que estuvimos hoy con Marcelo Muchi, a través de Crónica TV, haciendo en simultáneo, por supuesto, siguiendo las informaciones. El tema excluyente es la gran sudestada que no tan solo sacude a la costa argentina, sino también que ahora se ha trasladado a la hermana república del Uruguay. Hoy, estuvimos en diálogo con Cachito Rubio, que va a estar visitando nuestros estudios para recibir la plaqueta, la trayectoria. Y también, con una compañera y colega, Viviana Vila, están llegando las imágenes aquí a OPCN TV, periodista integrante del staff de Fútbol para Todos. La primer mujer, ¿no? La primer mujer que hoy ha sido distinguida en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata y que ha tenido palabras de especial reconocimiento para el equipo de la radio, especialmente para vos, Carlos. Y va a ser un gusto de difundirlos. No queremos esperar al compañero que tenemos en línea, que vos lo presentarás, Carlitos, que tenemos mucho interés en saber cómo está la situación por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Bueno, este es un amigo de hace muchos, muchos años de nuestro querido pueblo, Carlos Begueríe, donde solíamos ir a la escuela juntos, por cierto, cuando éramos chiquitos. Porque alguna vez fuimos chicos, aunque te parezcan mentiras, ¿no? Fuimos chicos. Yo creo que nunca, siempre fuiste un grande. Gracias. Bueno, mi amigo, mi compañero del alma de tantos años, gente de Begueríe, que está radicado en este momento en Roquepérez, la ciudad de Roquepérez, que es actualmente el partido, ¿no es cierto? Que es corresponsal, por otra parte, de un diario muy importante como es Regional La Mañana de 25 de marzo, ¿no? Sí, un diario que va a cumplir 50 años, un diario que marca tendencia, que marca un diario muy respetado, por supuesto, de la provincia. Y este compañero, este amigo, es corresponsal tanto en Roquepérez como en Lobos. Se trata de Jorge Garavento, nuestro periodista, amigo. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Y bueno, es un gusto tener este contacto con todos ustedes. A vos, este... Contanos, Jorge. Bueno, te mandamos desde aquí, por supuesto, un abrazo y un abrazo a toda esa gente tan cálida de la zona. Te cuento que mi viejo nació en Saladillo, así que tenemos recuerdos entrañables de toda esa región. Que hoy, Jorge, sabemos que está padeciendo el flagelo de las inundaciones, por lo cual queríamos que nos cuentes cuál es la información en este minuto. Por lo tanto, sabemos que hay puentes que están a punto de colapsar y que hay peligro de que habitantes queden aislados por la fuerza de las aguas. Contanos cuál es el panorama, Jorge. Sí, estimados amigos, aquí en el partido de Roque Pérez, en este momento, la mirada de las autoridades, como también de la Junta Municipal de Defensa Civil y de la Sociedad Rural de Roque Pérez, que han establecido una red, esa mirada está puesta en el puente que está sobre el Arroyo Saladillo, en la zona de Estación Atucha, que fue una estación que en su momento era muy llena de vecinos, cuando pasaba por allí el viejo y recordado ferrocarril provincial, que abrazaba un poco la localidad de Carlos Beguerín, que tanta nostalgia nos trae, que hace un rato Carlos mencionaba. Pero en este momento, el Arroyo Saladillo, a pesar de que es un arroyo de llanura, ha sorprendido últimamente en esta creciente, porque ha venido ancho y más, con mayor velocidad. Se le atribuyen a los entendidos que esa velocidad puede ser por las obras que están realizando del Plan Maestro Hídrico en la zona de General Belgrano. Pero, obviamente, esto ha provocado que el puente sea insuficiente para evacuar toda la cantidad de lluvia que viene de la zona, digamos, sur-oeste, de la zona de Saladillo, y teniendo en cuenta que también ha llovido mucho en la zona de General Alvear y Tapalqué. Toda esta agua se extiende y hay de uno y otro lado del puente de la Tucha, hay alcantarillas que ha construido la Municipalidad de Roque Pérez en este caso. Muchas de ellas están siendo socavadas por la velocidad del agua. Para ello, la Municipalidad ha llevado en la jornada del fin de semana, el sábado precisamente, ha llevado hacia ese lugar unos 60 camiones de escombros para tratar de hacer frente y evitar que este camino, a través de las alcantarillas, sea superado por el agua. ¿Por qué tanto énfasis pone la Municipalidad? Porque es el único camino que tiene este momento para salir la gente del cuartel octavo de Roque Pérez, que tiene generalmente, si bien es el más despoblado del distrito, y que está ubicado en la zona surretero, es el que mayor está comprometido, porque allí hay varias escuelas, algunas de ellas están cercadas por el agua, donde no se dictan clases, pero sí hay todavía puesteros que están allí en el lugar, cuidadores de campo, que están y obviamente, o si no han evacuado, no han sacado los animales, están allí permaneciendo porque no tienen aguas en sus campos, mientras que en otras estancias y en otros cascos de esas estancias, sí ha llegado el agua y ya se han autoevacuado, por ahí ha quedado alguno de los puesteros como para vigilar, para que nadie se lleve nada, pero la mayoría de la gente, la situación está controlada, pero sí es lo que está en este momento, digamos, la gente de la municipalidad, está luchando para que no se lleve principalmente una de las alcantarillas, que la fuerza del agua pareciera, y lo hemos tomado con una gráfica a través del diario, hasta ha roto lo que se denomina la obra de arte, que es los cabezales de la alcantarilla, y se los ha llevado. Por supuesto, también se filtra el agua sobre la calle, y es allí donde la municipalidad ha dispuesto motoniveladoras y retroexcavadores para poder mantenerlos. Si no llueve, cosa que a ojos así de quienes conocemos un poco esta zona, pareciera que el viento sur va a traer alivio, sí va a traer más fuerza del arroyo, vamos a tener, y no se produjeron más lluvias, la situación tendería a calmar, teniendo en cuenta que ha bajado el caudal del arroyo Saladillo. También hay otro hecho importante, que a esta altura, estamos en septiembre, y han llovido en esta zona aproximadamente unos 900 milímetros, de que estaríamos ya llegando a las marcas anuales, ¿no? Y bueno, ya les digo, en este momento esto es lo más preocupante que tiene. El camino, después también, la única localidad que tiene el partido de Roque Pérez, Carlos Beguerí, que acaba de cumplir 100 años ahora en agosto pasado, y bueno, el camino principal en su momento ha sido cortado, pero no por agua de crecida de río Barroyo, sino por agua de lluvia, hecho que luego de unos días, la municipalidad ha solucionado este inconveniente. Si me permitís, Jorge, para aquellos que nos sintonizan en este momento, y para los que están, por supuesto, sumándose a OPCN TV, queremos contarte que estamos en contacto con Jorge Garavento, un prestigioso colega que forma parte del staff periodístico del no menos prestigioso diario La Mañana de 25 de Mayo, que nos está haciendo, Carlos, una verdadera fotografía de lo que está ocurriendo en esa querida zona. Por supuesto, quería preguntarte, antes de seguir con tu relato, en este momento, Jorge, el tiempo, ¿cómo está? ¿Amenaza? ¿Llover? ¿Llueve? Contanos. Empezó una lluvia intensa en la jornada de ayer, aproximadamente a las 17 horas, que se mantuvo hasta la madrugada de hoy, donde descargó aquí en la zona un promedio entre 25 y 20 milímetros aproximadamente, tanto en la planta urbana como en los sectores más afectados. Pero en este momento se ha clavado el viento sur-oeste, eso me decían hace un rato desde la municipalidad, precisamente el inspector general del municipio, que esto beneficia porque es un viento seco y va a permitir que los caminos rurales también estén secos y va a permitir que los trabajos continúen allí en la zona del Arroyo Saladillo. Viento sur, Carlos, viento que limpia, Jorge. Sí. 900 milímetros, una barbaridad. Es mucho. En un margen de tiempo, Jorge, muy acotado. O sea, ha llovido en pocos días, lo que ha llovido en un año, y otra vez el productor, en este caso, después de padecer sequías enormes, como las que hemos venido a partir de este fenómeno de la niña, ahora viene con el niño, pero pasado por agua. Es una cantidad de agua, pero absolutamente fenomenal. Y comprendemos, por supuesto, a partir de tu relato, Jorge, la tarea frenética que tiene que desarrollar. Vos hablabas de complementar con relleno, con escombros, de estar absolutamente pendientes de que la actividad escolar se pueda restablecer. Y, por supuesto, esa gente que vive en el paraje, si mal lo entendí, octavo, que, por supuesto, pueden quedar aislados. Imaginamos las situaciones en cuanto a la salud que se pueden presentar. Nosotros, con un coterráneo, podríamos decir, un hombre que es una celebridad de beiríes, como Carlos Rabasso, te mandamos, a través tuyo, toda la solidaridad para la gente que habita la zona. Y, por lo que vos decís, Jorge, se desprende que el panorama empieza a ser un poco más cautamente auspicioso. Sí, en la medida que no se produjeron lluvias fuertes en la zona de General Alvear y Tapalqué, esto alienta a que el agua esté bajando. Pero, insisto en esto, está la velocidad que lleva el arroyo Saladillo que sigue provocando inconvenientes y va a seguir, a mi entender, y lo charlaba hoy con algunos funcionarios, porque no podemos hacer futurología con el tiempo, sí va a tener, tal vez, una semana más, un poco, la mirada puesta, o va a llamar la atención para que todos estén allí puestos a la mirada para que no se produzca el derrumbe de ninguna de estas alcantarillas. Jorge, perdóname, ¿y nuestro conocido Salado cómo anda? El Salado baña casi la planta urbana de Roque Pérez, pero en la época del gobernador Felipe Solá y del intendente radical Jorge Cravero, se hizo un muro de contención de las vías casi hasta la Ruta Nacional 205. Gracias. Gracias.